Sí, fue una confusión, una revolución de emociones porque recordamos nuestra etapa, lo lindo que disfrutábamos este día, las actividades normales, el contacto con los chicos y justo estábamos comentando con una ex colega de cómo nos afectó el número, que nos dejó un nudo en el estómago y fuimos agradecidas al Señor que vivimos nuestra docencia en una buena etapa y en estos momentos es muy difícil para los docentes actuales y para los niños todavía, sí. Bueno, ¿cuántos años en la docencia y cuántos recuerdos que les traen? Bueno, 35 años de docencia y ya dos años gracias a Dios jubilada y justamente como dice la profe Liliana, agradeciendo a Dios que Dios me permitió jubilarme antes de haber llegado a esta pandemia porque yo no sé si lo hubiera superado poder haber transmitido mis conocimientos a través del internet. Y una emoción muy fuerte porque después de un año que no pudimos hacer nada, que estuvimos encerrados, en el que la educación tomó un nuevo rumbo, realmente las emociones y todo lo demás surgen en este día especial en el que digamos que medianamente volvemos a retomar un poco la normalidad. Bueno, estuvieron a cargo de una presentación muy linda, ¿nos puede contar del mismo? Sí, la verdad fue para nosotros una oportunidad de, sí, de reconocer al trabajo docente y pensamos por ahí de qué manera lo podíamos hacer como para mostrar un poquitito, un fragmento pequeñito de algo de todo lo que hace el docente. Y realmente nos alegra muchísimo haber podido transmitir, tocar el corazón de tantas personas. El reconocimiento siempre lo tuvimos, tenemos siempre el reconocimiento de los padres, el reconocimiento de nuestros niños, todos los días, a diario. Somos unas agradecidas. Pero bueno, esta era una oportunidad más para mostrar todo lo que afrontó el docente, acompañando a las familias y los niños en un año tan difícil como ha sido el 2020.